Muchos niños a lo mejor reaccionan en mostrarse pues súper sensibles, ¿no? Lloran, ¿no? Los ves como muy melancólicos y generan estas conductas opuestas, ¿no? De yo no sirvo, no soy bueno para nada, porque a mí nunca las cosas me salen bien, porque yo nunca puedo ganar, porque yo nunca puedo ser de los mejores. Y empiezan a querer generar esta creencia de que realmente no pueden, de que realmente el éxito para ellos no existe, ¿no? O a lo mejor tenemos otro escenario en donde yo me acuerdo perfecto cuando yo era pequeña, ¿no? Cada vez que yo no podía hacer las cosas me comía las uñas. Yo no tenía uñas, yo tenía puntitos, me las deshacía y tenía todo el tiempo los dedos lastimados e ensangrentados porque me comía las uñas y era una forma de poder tranquilizarme y era el nervio lo que originaba de no poder hacer las cosas, de sentirme incompetente e incapaz.